Vale chicos, nos tocó una partida contra nuestro amigo o amiga Exility Pues el día de hoy hemos venido a ver si doble barril puede hacer de las suyas pa Ya conecta ya barril de duendes, excelente pa Creo que íbamos a defender fácil Ese paquete real desgraciadamente lo pone mal Vale, vaya ese principito No nos preocupamos mucho por el poderosismo minero A ver Se aproxima doble barril No le pega a la princesa, pobre compa Vemos que nuevamente Masito de doble barril está haciendo de las suyas pa Pero todavía no está ganado eso Todavía no Buena suerte carnal Bien, ahora si principito vai Y duende lanzagot, la verdad es que hace un excelente trabajo Minero se ve obligado a tirar veneno porque si no, no conecta Vale, vamos a hacer que falle nuevamente su tronco, mira Pues no lo tira donde debe tirarlo y por eso conectamos Vale Torre bomber Pues bien Mira pa Combo Activado Vale Vale Ok Ok brother Ha de llegar una princesa más Tiramos tronco Y vamos a proceder a tirar Combo doble barril Bien Hacemos algo de daño por allá No dejamos que ese minero pegue pa Bien Gasta tronco ahí No tiene como defender bien Duendes Hacen de las suyas pa Y nos llevamos la partida Muy buena partida De nuestro amigo O amiga Exility Crack Chau Si pa